Las artes escénicas también cobran protagonismo en esta etapa estival. Qué bueno recibir como cada jueves a Yandy Aliaga, jefe del departamento del Consejo Provincial de las Artes Escénicas para actualizarnos con esa programación que tiene el Consejo Yandy. Bienvenido, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Mucho gusto. El gusto es mío, encantada. Y más cuando me actualizas con esa programación que tiene Artes Escénicas. Sí. Bueno, inicialmente, lamentablemente, nuestra programación se siente afectada por la situación epidemiológica que hoy presenta prácticamente todo el país. O sea, la mayoría o muchos de los actores nuestros que tenían programación este fin de semana están afectados por el virus y obviamente hemos tenido que suspender algunas de nuestras... Sí, algunas son suspendidas, pero otras se mantienen. Sí. Estamos hablando porque, bueno, ya habíamos promocionado por las redes a la guerrilla del teatrero que estaba en la Sala José Joaquín Palma. Esta actividad queda suspendida producto de esta misma situación. El Mago Ampudia estará en la Sala Teatro 10 de Octubre con algunos de sus invitados en su actividad de fiesta de verano, por supuesto, viernes, sábado y domingo en el horario de las 10 de la mañana. El Parque Granma, que es una de las áreas que ahora tenemos en nuestra programación como modo verano, está Teatro de Ilusiones Libre con un espectáculo variado. También estará viernes, sábado y domingo en el horario de las 10 de la mañana. Y la Sala Teatro Miguel Benavides en Manzanillo tiene la presentación del Grupo Ategua con su último estreno, los excéntricos de la noche. Estará sábado y domingo a partir de las 8 y 30 de la noche. Por la parte, o sea, en el área flexible, tenemos a la gira del Grupo Andante con los andantinos. Esto es una gira compartida que sale por el Centro Provincial de Cine y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Están girando por todos los cines de la provincia en dos etapas, una primera etapa en este mes de julio, que vamos a dar ahora a conocer para que los amigos puedan disfrutar, puedan saber dónde va a estar el Teatro Andante con los andantinos. En el día de hoy van a estar en el Cine Santa Rita. Mañana van a estar en el Cine Capitán Orlando Lara en Cautocristo. El día 6 estarán en el Cine Ataque de Huesito, de Huesito, de Huesito. El día 7 estarán en el Cine La Plata, de Bartolomé Mazó. El día 10 estarán en el Cine de Sofía, del municipio de Llara. El día 12 estarán en el Cine 4 de Abril, del municipio Río Cauto. Y terminan el día 13 en el Cine Césped, por supuesto, compartiendo con nosotros la lectura de su gira. También quería puntualizar, dentro de las acciones que nosotros tenemos de reanimación, tenemos la sede de la compañía Bien Andanza, que ya habíamos hablado. Esto es una sede que hemos rescatado, que es de las antiguas salas de video que existen en nuestro municipio. Esta sede queda en calle 21, entre 10 y 12, reparto el valle. Ahí está ubicada la sede de la compañía Bien Andanza. La compañía Bien Andanza, que está celebrando su 15 aniversario, es una compañía de danza contemporánea. Pero no solamente va a ser sede de la compañía, sino va a ser esto un foco cultural. Por lo tanto, pedimos a la comunidad también que se integren a todas las labores que se están realizando allí. Estamos reanimando, ya hay una brigada de constructores que están desarrollando labores allí de saneamiento. Y, por supuesto, aquí vamos a estar realizando talleres para niños, van a haber diferentes proyectos en bien de la comunidad. O sea que esto va a ser una opción muy importante para esa comunidad que todos sabemos que es un poco compleja por lo apartado que está del centro de la ciudad. Y que no todos los pobladores de allí pueden acceder a una sala de teatro para consumir el producto cultural que nosotros les ofertamos. ¡Qué bueno! Las artes escénicas llegando hasta la comunidad. Salud para esos actores, actrices, bailarinas, bailarines del Consejo Provincial de las Artes Escénicas que se empeñan en llevar lo mejor del arte hasta las comunidades. Y a ti, gracias, Yanni. Gracias a ustedes. Gracias por tu presencia. Una pausa y estamos de vuelta. Bueno, vamos... El tiempo no nos permite. Vamos a felicitar ante al colectivo del Como Ninguno de Radio Bayamo que hoy está de aniversario 35 años. El beso grande para todos ellos y así nos vamos despidiendo en esta emisión de esta revista Frecuencia 12 que se parece a alguien. Esa es esta. Gracias.